El Liverpool disputó una nueva jornada de Premier League y lo hizo con el colombiano Luis Díaz en el once titular. Sin duda una novedad, menos de 15 días de su llegada y el jugador ya se estrenó oficialmente en la Premier League con el Liverpool y de titular. Recordemos que el partido pasado que disputó ante el Cardi fue por la FA Cup. Diogo Jota estuvo activo para decir presente con su doblete en esta jornada ante el Leicester. El primer gol al minuto 34 y el segundo al minuto 87. De esta manera el equipo de Klopp suma 51 puntos en la Premier y está a 9 puntos del City. En cuanto al debut de Díaz en la Premier tuvo un gran nivel. Estuvo activo buscando espacios, desmarcándose, pidiendo el balón, desbordándose, entrando. En resumidas cuentas el rendimiento del jugador colombiano no decepcionó. Disputó 89 minutos y salió al cambio por Minamino. Al momento de la sustitución Anfield reconoció el gran trabajo del futbolista en el campo y así se lo hizo escuchar con aplausos para el colombiano en Anfield. Otro de los momentos más destacados es sin duda el gran abrazo que le dio Jurgen Klopp a Díaz al momento del cambio. Un paternal abrazo que muestra la confianza que empieza a ver entre el técnico y el jugador. Hasta ahora hemos visto un gran inicio de Díaz en su arranque con el Liverpool. Solo le falta el gol para terminar de poner la cerecita al pastel. En otro de los encuentros de Premier League, el Arsenal con único gol de Gabriel Dos Santos al minuto 25 venció en su visita al Wolverhampton. En la segunda semifinal de la Copa del Rey, el Athletic Club y el Valencia empataron a unos en el duelo de ida. Raúl García adelantó para el Athletic Club, Hugo Duro empató para el Valencia al minuto 65. En los cuartos de final de la Copa Italiana, la Juventus avanza hasta semifinales tras una agónica victoria 2 por 1 ante el durísimo Sausolo. Dybal al minuto 3 marcó para la Juventus, Traoreal 24 marcó el empate y cuando terminaba el partido al minuto 88, Vlahovic provocaba este octogol de Neto y le da la clasificación a la Juventus. Y el rival de la Juventus para las semifinales será la Fiorentina que dejó en el camino a la Atalanta. Zapa, Costa y Bogada daban la ventaja para el Atalanta. Doblete de Epiatek y uno de Milenkovic dan el pase a la Fiorentina para las semifinales. Los partidos de ida se jugarán el 2 de marzo y la vuelta queda para el 20 del mismo mes.